Querido Capitán Jerry, este es mi hijo a quien usted ha prometido que hará mosquetero. Gracias, su viejo amigo, François Raton. Buenos días, señor Jerry. Mi padre me dijo que usted me convertiría en mosquetero. No me da miedo de los mosqueteros. Déjenme intentarlo y ya lo verá. ¡Sin cuyo estaré conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, tres, tres, tres! Buenos días, señor Jerry. ¡Sin cuyo estaré conmigo! ¿Lo toqué, señor Jerry? ¡Sin cuyo estaré conmigo! 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 Por favor, cuida del pequeño Nipples. Siempre tiene hambre. Os data, dale mucha leche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!